Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto